La Universidad Católica tuvo su expo carreras y para eso una enviada especial, la arquitecta García. Estuve presente allí en una de las jornadas, jornadas intensas durante toda una semana que recibieron por la mañana y por la tarde a escuelas de toda la región en torno a la ciudad de Santa Fe para mostrarles a los alumnos, a los docentes, las carreras que están disponibles para ellos. Sí, muy bueno y hay que prestar atención. Me decía un amigo que tiene un hijo, no lo voy a nombrar porque se van a enojar, tiene un hijo que estaba medio disperso al comienzo y no sabía qué sé yo hasta que ingresó en la Universidad Católica, ya se recibió. Ahí vamos a mostrarles cómo cada facultad los esperaba a los chicos y cómo les brindaba el asesoramiento. Una semana intensa con toda la comunidad de jóvenes, ¿no? Así es, aquí estamos en feria de carreras hoy el último día, estamos desde el lunes a las 9 de la mañana aquí en la universidad, en el hall principal están todas las facultades, cada uno con sus carreras, con actividades interactivas, con juegos, para que cada uno de los visitantes pueda experimentar. Así que bueno, para eso también están explicando y un poco abriendo el panorama para ellos que están decidiendo. Uno de los eslogans de ustedes dice, siempre buscamos la excelencia académica. Exactamente, cuando hacemos las visitas guiadas a las escuelas secundarias, principalmente a los chicos del último año, un poco los ponemos en hack y les preguntamos, ¿qué saben de la Universidad Católica? ¿Qué les han dicho de la Universidad Católica? Un poco derriba el mito de universidad privada, sinónimo de más fácil, de más sencillo, de menos exigencia, y por lo contrario en realidad se trata de otra cosa, se trata de acompañamiento, de atención personalizada, de un poco de guía en todo caso para ellos, sobre todo en primer año, que uno entra y no sabe bien dónde está cada cosa. Bueno, a nivel país se habla de que ingresan muchos a todas las universidades, que hay un alto nivel de deserción y que luego los que se reciben promedio están utilizando 10 años para recibirse. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para los padres que también están en la decisión con cada uno de los chicos? La Universidad Privada en general y la Universidad Católica de Santa Fe, entonces, no es diferente en este sentido. En general no tienen alumnos crónicos. Los chicos tienen un modo de organización dentro de esta universidad que favorece mucho a que esto vaya cumpliéndose etapa por etapa. Bueno, ahora hablarle a los jóvenes para decirles que tienen en los próximos meses cómo es una aula abierta, de qué manera van a participar. A los chicos que están terminando la escuela, cuarto, quinto año, siempre decimos vengan a las clases preuniversitarias, van a ser ahora a partir del 16 de septiembre. Son clases de prueba, no tengan miedo, son gratuitas, son para chicos que están todos en la misma, viendo qué van a hacer de su vida. Y para los papás, que aprovechen porque hay una promoción vigente, para todos aquellos que se inscriban antes del 31 de octubre, van a solamente abonar la cuota 1 y la cuota 2 está bonificada. Y recién van a volver a pagar en marzo 2020.